Básicamente estamos aquí porque Canarias ha llegado a todos los límites que podíamos llegar, tanto su población como sus recursos. Y esto es debido a una política de turismo nefasta, masiva. Tenemos muchísimos problemas a nivel de protección de espacios, de bosques, destrucción de fauna y de flora. Necesitamos responsabilidad por parte de la Administración, no que se pase en el asunto como si no fuera con ninguno de ellos. El modelo productivo del turismo de Maza está completamente agotado en Canarias. Quiero hacer nuestro apoyo a las 6 actividades en huelgas, la dárselo personalmente a Roberto Mesa que hoy ha venido aquí a... Soy una de las personas que lleva 14 días en huelga hambre en Tenerife. Cada vez es un poquito más débil, se nota el paso de los días, pero con clara intención de continuar. Estamos pidiendo una moratoria turística que se limite el número de nuevas construcciones para el turismo y dos luchas concretas que son la paralización del Hotel de la Tejita y las obras del puertito de Adeje. Son dos obras ilegales que se consiguieron paralizar hace unos años y que ahora han vuelto a la carga y que el gobierno de Canarias las puede frenar con la ley en la mano y no lo está haciendo. Las manifestaciones en todas las islas, en diferentes territorios, se ha demostrado que muchísima gente, muchísima, muchísima gente está en contra de este modelo turístico y la huelga de hambre es una forma de presionar con unas medidas concretas. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Canarias se agota y hay que tomar medidas urgentes ya. ¡Se ama y se defiende! ¡Canarias defiende! Realmente no pedimos que no venga turismo, lo que pedimos es un turismo empático con el pueblo que los acoge. Es solo el principio. Esto no se quedó en la manifestación del 20 de abril, que necesitamos muchísima presencia el resto de días, hasta que el gobierno escuche las peticiones que tenemos. ¡Que no se defiende! ¡Que no se defiende! ¡Que no se defiende!